Se viene el verano, se acercan las vacaciones, estás pensando por lo menos en una quincena en la costa atlántica, aquí en nuestro país, lo que te recomendamos es que agarres la calculadora. Porque según las últimas estimaciones, una familia podrá ir al mar durante una quincena por una cifra aproximada de 50.000 pesos. El cálculo corresponde para una familia tipo, de 4 personas, con un traslado en auto, en principio. El promedio para un departamento céntrico en Mar del Plata con cochera, peajes, carpa, comida y combustible estaría alcanzando unos 3.180 pesos diarios. Pero atención, porque en otros centros turísticos el plan se encarece. Por ejemplo, en Pinamar un plan similar vale 52.600, estamos hablando de una quincena. En Florianópolis se eleva 56.800. Y en Punta del Este, históricamente más caro, esta cifra se estaría elevando a 75.700. Como consecuencia, Mar del Plata, dentro de esta lógica, sigue siendo tal vez la primera elección si se trata de veranear más o menos acorde a un presupuesto razonable.